Desde... yo creo que se dice así, del este de la minúsula, desde Cataluña, con unos cuantos kilómetros, garantizo que hago de resata, no, algo, algo, ya, vale, venían subiendo, Oriol, Pau, vale, vamos a hacer ello. Vienen de Cataluña, se llama Buffen, Buffenfer de Stigmann, en la capital ciudad de Chirona. Han dejado todo, correría por la sal, al final, lo bien que se hace la música en Cataluña. El tema será Champagne Amix. Buffenfer tocará Champagne Amix haciendo referencia al plato típico catalán, cuyo nombre proviene del latín Sinfonía. Esto hay que ir a probarlo, eh, ¿no? Buffenfer lo ha facilitado con una mezcla de ingredientes musicales como el disco, el pop, el tecno, el trap. ¿A qué aconsejan la cosa? Acompañadlo con una cerveza muy fría, que es lo que todos tenemos. Y sobre todo, bailar. Ahora va, ahora va, señor Luis. Vamos a por ello, ¿de acuerdo? Fuerte. ¡Gracias! 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 No fue así lo que pasó con Dios anhelo con los Ye。 ¿Y cómo fue? ¡Gracias! 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 ¡Prep AirPodsängöte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!